Hola, mi nombre es Sol Juanita María y hoy les voy a contar cómo hice para sobrevivir con el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno mental que afecta la capacidad emocional de las personas. Ahí desencadenan muchos síntomas como por ejemplo la ideación suicida, la baja autoestima, la automutilación, relaciones interpersonales inestables, ya sea con pareja, familia, amigos, todas las personas que hacen parte de tu vida. Yo fui diagnosticada en el 2019, tenía 21 años, pero yo vengo presentando síntomas desde los 12 años. De alguna manera es algo que viene a nivel genético, pero algunos traumas en la vida son los que lo detonan. Lo que realmente hizo que se desencadenaran absolutamente todos los síntomas fue que me violaron a los 17 años. Desde ahí como que todo fue en caída libre y se empezó a dar todo más fuerte. Tuve mi primer intento de suicidio y me tuvieron que internar un tiempo. Empecé con medicación psiquiátrica, la cual ya me han reducido bastante, gracias a Dios, pero también la psicoterapia de BT, que es la psicoterapia que está enfocada en las personas con este trastorno. La psicoterapia fue difícil al principio porque tenía que pagar una psicoterapia de 4 millones mensuales, lo cual no estaba a mi alcance, por lo que fue muy difícil empezar a lograr salir de ese agujero negro como en el que estaba. Hasta ahora, después de los 3 años, encontré a una psicóloga muy buena que está enfocada en mi trastorno. Con ella tenemos sesiones grupales con mi familia y con mi pareja para que ella le ayude a entender y les dé herramientas a ellos para ayudarme a mí en momentos de crisis y en general. Por otro lado, ya tenemos como la terapia que está enfocada únicamente a nivel individual y ella me regala todas las herramientas que necesite para saber qué hacer conmigo en caso de crisis, en caso de bajón emocional, en caso de un nuevo episodio depresivo. La familia y los amigos son un tema demasiado importante. En mi casa, la verdad, al principio había muchos problemas, creo que irregulación emocional, de hecho, teníamos todos. El tema de la religión no dejaba ver a mis papás con claridad que yo estaba necesitando otro tipo de ayuda. Pero una vez lo entendieron, después de mi primer intento de suicidio, son una red de apoyo increíble, que es lo que siento que gracias a ellos, a mi pareja y a mis mejores amigos, es que he podido salir de ahí, sobre todo porque me han impulsado y me han hecho aprender que todos esos pensamientos negativos que me pone mi mente sobre mí misma, como de que el mundo estaría mejor sin mí o las personas que amo estarían mejor sin mí, en realidad no son ciertos y que soy igual de valiosa y que lo importante es lo que estoy haciendo con ello para ser una mejor versión de mí misma, porque les amo y aprendí a amarme a mí también. El TLP es algo crónico, o sea, el TLP no es como que se cure, uno tiene que aprender a vivir con él. Supongo que todavía me faltan muchos meses y muchos años de seguir trabajando en eso. Vienen episodios depresivos a veces. Gracias a Dios en todos esos bajones he aprendido a saber quiénes son mi red de apoyo y me aferro muy fuerte a ellos. Gracias a ellos yo vuelvo a brillar en algún momento y una vez recupero la estabilidad me doy cuenta de que definitivamente sí quiero la vida a pesar de tener TLP. Y bueno, si tú o alguien cercano a ti padece de TLP o cualquier otro trastorno mental, quiero que sepas que no es el fin del mundo. De hecho, hay muchas oportunidades de salir adelante. Cuiden su salud mental, es demasiado importante, casi o hasta más que cuidar de la salud física. Por favor, busquen ayuda, sea lo que sea que estén atravesando. Sé que no es intencional y no es su culpa, así que hagan algo por ustedes mismos y cuídense mucho y busquen ayuda.